Finalizamos este sábado con el pronóstico meteorológico para la noche de hoy y madrugada del domingo. Para la región Caribe se prevé una noche con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en todo el territorio. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuarán las condiciones secas gracias al cielo ligeramente nublado que se posa sobre el archipiélago. Al occidente del país, el litoral pacífico permanece mayormente encapotado, por lo cual no se descartan algunas lluvias que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas. Las montañas andinas anochecen con algunos cúmulos de nubes en el cielo, por lo cual se podrían desencadenar varias precipitaciones en la región. Un cielo parcialmente nublado se percibirá esta noche en los llanos orientales, el cual podría provocar algunos aguaceros de variada intensidad en bichada y meta. La Amazonía colombiana finaliza el día con un cielo encapotado y chubascos dispersos en la mayoría de sus departamentos. La capital del país anochece entre varios sistemas nublados que, sin embargo, no provocarán precipitaciones. La temperatura mínima será de 8 grados centígrados. Vaya a dormir informado sobre las principales alertas meteorológicas vigentes a esta hora en Colombia. Se mantiene la alerta a la altura del municipio de Choachí, Cundinamarca, por avenida Torrencial y represamiento del río Blanco. Se activa la alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas del Caribe, Arauca, Casanare y Bichada. En Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta y Putumayo, se emite alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos. Alerta naranja por oleaje y viento fuerte en el centro del Mar Caribe y por tiempo lluvioso en el centro y sur del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. LA GUALALALA LOS